Estamos hoy en Dubai Llegando al hotel y comienza la aventura en Dubai Vamos a hacer un room tour de la habitación para que veáis la habitación donde estamos en Dubai Vamos para adentro Como veis, lo primero que tenemos es un aseo para poder hacer necesidades Mirad que chulo Esto es lo que más me flipa de todo La dichosa manguera Esta manguera que es para... ¿Para qué es? Es para lavarse Siempre ellos tienen la costumbre de... Aquí está mi amiga Elena que vive en Dubai y ha venido a visitarnos Se queda también en el hotel ¿Para qué es la manguera? La manguerita esta es porque cuando van al baño Pues primero se lavan con el agua Y luego ya se secan con el papel Son digamos muy higienicos ¿Con el papel o con esto? Eso es para lavarse Ah, se secan con el culo Me lo imagino ¡Ele! 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 ¡Hasta tu! Y esto es para limper también los resquicios que quedan a veces en el baño El rape El rape Y se viste el rape así ¡Qué moderno! Bueno, vamos a seguir enseñando en la habitación Me ir por aquí ¿Qué pasada? ¿Has visto? ¡Qué chula! Bueno, aquí tenemos una mesa por si comemos Y aquí tenemos un saloncito ¡Qué chulo! ¡Ven a subir! Aquí tenemos un saloncito por si queremos dormir la siesta un ratito Y aquí tenemos Mr. Pérez Me han puesto No sé por qué me han puesto Segovia Espero que no sea de Hacienda ¿Qué debes por ahí? A ver ¡Eh! ¡Que yo hago todos mis pagos! Yo no debo nada Encima ¡Tasca! ¡Tasca! Bueno, nos han dado el recibimiento En esta bonita carta Un regalo con bombones Esto yo no lo voy a tocar mucho Del hotel Auris Plaza Hotel Y aquí tenemos fruta Que esto a mí me viene muy bien, muy sano para la dieta que estoy haciendo Y unas nueces Aquí tenemos el televisor El minibar Las bebidas isotrónicas Y toda esta marrería que no la pienso tocar Que todo esto no se come Eso ni con agua Y estamos en este hotel gracias a Hype TV Y a Auris Plaza Hotel en Dubái Y ahora entramos a la habitación Esta es mi habitación, familia Esta es la gama Hay que ver a mí como un rey Aquí tenemos, hostia, los cafetines Mira con lo que es el chuso Míralo Perdonadme Ahí están los cafetines Esto es un sillón rollo postureo Por si por la mañana quieren leer la prensa Y esto me ha encantado Que es la cafetera Para hacer los cafés por la mañana Para calentar el agua Mucha agua Aquí en Dubái ponen siempre mucha agua Y esto que está lleno de té, café, etc Muy bien, aquí hay otra tele Y ahora pasamos al vestidor El vestidor Del ash, que es buenísima Y esto, el balisim Que me flipa también Que es para lavarme la cara Y me encanta Bueno, pues esta es la habitación Y nos vamos hacia el desierto ¿Qué vamos a hacer en el desierto, Elena? Pues mira, vamos a montar en camello Nos vamos a poner la ropa tradicional Nos va a dar de comer otra vez O de cenar ¿Estamos todo el día comiendo? Sí, nos paramos Mira, una olivita aquí Será que está embarazada Está embarazada el postre Hay que retomar fuerzas Para irnos al desierto ¿Dónde estamos? En el jeep Vamos al desierto Mira el desierto Y aquí estamos montados en un jeep Chicos, creo que voy a vomitar Tu vomita mirando para allá Vamos Vamos Píseles Volcamos, cabrones Y aquí hemos llegado En este coche Al desierto A un campamento base Esto sí que no me gusta un pelo Los animales aquí todo el día montando gente Así que yo no pienso hacer bien Es que te juro que se lo veo en los ojos Están tristes estos animales Parece cofran de la jungla Pero no, están tristes Y nada Voy a echarme unas fotillos por el desierto A explorar Elena, no decaigas, por favor Siga, aguanta Aguanta, Elena Darme agua, por favor Yo no puedo continuar Vamos a pedir cerveza Hemos llegado a un campamento base Ya estamos a salvo Aquí hay comida, bebida Y civilización Bueno, lo más sano que encontramos aquí Son mazorcas A la brasa Bueno, familia Hace un día muy largo en Dubai Mucho desierto Y nos vamos a dormir Hasta mañana Cara de sobao Pelo de loco Vamos a desayunar Yo creo que me voy a pedir El yogur este Que está buenísimo Y ahí hacen tortillas Ahí están haciendo mi tortilla francesa Con poco aceite Mi nombre es Jeff Vale Y meterte esto En el cuerpo A estas horas de la mañana Es criminal Y ya vamos Mi tortilla Y mi yogur Van detrás de nueces Y os juro El trato en estos hoteles Vamos, la gente es súper apable Nos vamos para la playa, amigos Una de las cosas que a mí me gusta Es llevarme el café a la habitación ¿Veis? La prensa Y... ¡Ech! ¡Oh! Mierda O sea, no podéis imaginar La solana Que hace aquí Estoy muriendo de calor Aquí vamos a pillar una maca Mirad el otro fondo Y vamos a tomar el sol La arena quema Que flipas No se puede estar aquí La gente está aquí Gozándolo Y aquí estamos Aquí está Javi, saludos a Javi Mirad, eso es JLB Y ahí está La palmera, todo eso es la palmera Que se vería mejor desde un edificio A lo alto, aquí estamos De lujo, bañándonos A gustísimo Y viviendo la vida Oye hijo ¿Por qué me has tirado agua? Vaya bicharraco Eso te pica y te mata Vaya bicho Hola mi amigo Hola, ¿cómo estás? Para España Hola España Con amor De Cuba Bueno, nos hemos venido aquí A tomar una Coca-Cola Nos hemos dado cuenta de que estamos en el hotel Rich Que se entra desde la playa Y nos sacan 20 pavos por una Coca-Cola Ole tú Pues muy bien Ahora toca Un poquito de piscina Ahí está mi amigo Javi Que se ha metido al jacuzzi Estando vacío Y se está descojonando Hay una familia justo ahí Que se le ha unido al clan Mira, mira Que le voy a abrazar el payo Que le voy a abrazar el tío Que se han enamorado, Merche Esos dos se han enamorado Yo he decidido cambiarse el tío Se te han apuntado todos, eh Estamos en la piscina tan tranquilos Y hemos divisado que nos vigilan Ahí hay un dron Está pasando cada minuto Oh, el pájaro Mira el pájaro Mira el pájaro con el dron Dejar de espiarnos, por favor El pájaro atacando al dron ¿Qué pasará? Paramos un ratillo para hacer un descanso Recargar pilas en Dubai Y esto es lo que me he pedido Una ensalada Muy rica, sana y saludable Así que aquí tengo todas las verduras del día Y proteína No tengo aquí la proteína Pero esta noche cenaré proteína Bueno familia, comiendo Se me ha roto un diente Ese Ahí lo veis Coña Parece esto la hora del té Vamos a echar un poquito O sea ¿Hacho? ¡Hacho la he liado! Que lleva plástico Me lleva el film Hostia Un café y seguimos Hora de merendar antes de la cena Y voy a comprarme Algo de fruta Hoy estamos aquí los tres Y nos vamos de cenica A ver qué comemos con el chuzo Que estamos muy restringidos ¿Dónde vamos a comer, Elena? Vamos a comer en el Times of Arabia ¿Y de qué es? ¿Comida? Es comida libanesa y árabe Ya está la cena en la mesa Ensalada griega Verduritas salteadas Eso es berenjena, ¿no? Esto es berenjena Berenjena, sí Hummus Y aquí está Javi que se está poniendo con la creca Moltenazas Moltenazas Bueno, me he levantado para ir al baño, familia Joder Vaya baño más orgulloso Que alguien me explique Qué es este plástico ¿Esto qué es? Dios, pero quién se sienta aquí Bueno, quién se sienta no, claro Lleva plástico Y esto, Dios, para limpiar el culete Tengo que decir que he dejado el baño He hecho un cuadro Con tanta manguera Tanto plástico Y tantas cosas raras Hoy estamos a jueves ¿Y el jueves qué es, Elena? Aquí Aquí es fin de semana Como es un país árabe No hay tal cosa como un domingo para ir a misa Ni el domingo del Día del Señor del Descanso, ¿no? O sea, que el domingo es lunes Efectivamente Empezamos la semana Bueno, ya vamos de vuelta al hotel Así que vamos a descansar el cuerpo Hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!